El día de hoy hemos estado aquí en el hospital haciendo la inauguración de un servicio de rehabilitación que hemos iniciado hoy y puesto al servicio de la comunidad gracias al auspicio de USAID con la alianza estratégica con la Fundación Arcángeles y pues muy complacidos de estar hoy entregando este servicio a la comunidad porque sabemos que es una necesidad sentida en materia de servicios de salud de este municipio y de esta región y hemos asumido desde ya el compromiso de que esto funcione, que impacte en la población objeto y que todo nos salga adelante y que sigamos creciendo con este servicio. Bueno, la expectativa ha sido muy alta y la entrega y el trabajo que ha tenido el hospital ha sido de lleno. Llevamos siete meses realizando este proceso de fortalecimiento con los seguimientos, las asistencias técnicas, la capacitación al profesional y hoy ha sido completamente un éxito. Es un gran placer estar aquí, ya sabes, no me voy a visitar Colombia al tanto, pero esta es mi tercera vez. Y así, para llegar a un nuevo servicio y ver que es realmente importante para mí, porque ahora tengo un punto de empezar, así que cuando me vuelve, puedo ver cómo las servicios están progresando. Es también muy importante, creo, porque tener una nueva, nueva, limpia, para que la gente pueda venir y sentir que la gente pueda venir y sentir bienvenido. Tener la terapia que he metido, la terapia, 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 la terapia y la terapia, y la terapia. Y realmente, seeing que ellos ya empiezan a bondar como un equipo, creo que es también muy importante. Y ver que ese servicio integrado todo en un lugar, para que la gente pueda llegar a todas las diferentes servicios que necesitan sin tener que ir aquí y allá. A pesar de estar en pandemia y las dificultades propias de ese momento, iniciamos la ampliación de nuestro portafolio de servicios, buscando siempre darle la mayor capacidad restructiva al hospital. Y es así como en el curso de estos tres años, hemos pasado de tener 14 servicios habilitados a tener hoy 24, incluidos los cuatro servicios de rehabilitación que hoy inauguramos. Esto es bien importante porque no solo genera ingresos, genera una sostenibilidad de esta institución, sino que además empieza a impactar en necesidades muy insatisfechas en materia de prestación de servicios de salud que históricamente ha tenido el municipio. Actualmente, el hospital cuenta con dos psicólogos, que ellos es lo que han estado con el proceso continuo. Hoy contamos con la participación de la fisioterapeuta, que ya hemos tenido conversaciones con ella anteriormente, y pues es un cambio, un giro, porque no solamente es atender patologías, como se viene habitualmente realizando, sino rehabilitación integral. Es que en todos los cursos de vida y en toda la demanda que requiere el hospital, ellos van a estar. Entonces, por eso es como un servicio integral. So, from my perspective, so this is my third visit to Colombia. And the first time I came was almost seven years ago. And you really saw that there was a real lack of understanding about what rehabilitation was. It was at this very tertiary level, only geared towards persons with disabilities. What I've seen, one, is that the Ministry of Health, their political will and their leadership has increased significantly. We had a meeting last week for two days in the Ministry of Health with representatives from all the different professions, universities, training institutions. and that to me really shows that the Ministry is beginning to invest time and energy and, in some cases, financial resources into rehabilitation. I want to give a reflection to the municipalities, to some colleagues who are in front of other institutions similar to ours, in the sense that, with the first political will, taking the decision to do things, we will always find opportunities like the hospital that is enjoying this strategic alliance with these entities that generously have contributed. But it also happens by our decision. I said to someone ago, the most easy thing would have been to say from the beginning, no, this is very complex, this is going to cost a lot of money, this is going to cost a lot of money, this is going to cost a lot of work and not to do anything. But, really, we, and the hospital, we have to have that community that is waiting for us all the days that we give. So, we have to have to manage, find sources of financing, take decisions, take risks, and also take risks. And to the community also say that these services come to the hospitals, it is for you. So, you also have to be able to get rid of that right to access the services, exiging it, reclaming to their EPS that their attention is in the territory, because we already have access here to the services. So, a sum of all this makes these municipalities that they are going to generate processes of well-being and social cohesion, which is, at the end, what we all believe. Construing region, building country. army and community leagues. Good luck. Good luck. Good work. Good luck. Nice view. Good luck. Good luck. Always knowing not community. Cool było.